¡Aplausos! Cuando se me cierren las salidas Y la noche no puede tempar Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, perdida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el buco que se dola Pero siempre siguen fiel Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo se halló Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, perdido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el buco que se dola Pero siempre siguen fiel Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Que bueno, que bueno Buenas noches Vaya sorpresa para arrancar esta fantástica noche En Televisión Española Gracias por estar con nosotros Olvido, Ramón, Manolo